Wanda, real dope, man Ese culo rebota como ping-pong Ese culo rebota como ping-pong Le doy ding-dong, ding-dong, ding-dong Le doy ding-dong, estilo king Le doy ding-dong, me tiene su ring-dong Entre veces bruto como un vikingo Soy su king, bro, tengo Rex, bro Tiene hot dog, ando con los perros Dale shorty, no me pongas pero Sabes lo que quiero, sabes lo que quiero En la noche, eso va primero, primero, primero Eso va primero, primero, primero Eso va primero Ese culo rebota como ping-pong Ese culo rebota como ping-pong Le doy ding-dong, ding-dong, ding-dong Le doy ding-dong, estilo king-kong King-dong, king-kong, king-kong Estilo king-kong, king-kong, king-kong Hey, hey, hey Le doy ding-dong, me tiene su ring-dong Entre veces bruto como un vikingo Soy su king, bro Tengo Rex, bro Tiene hot dog Ando con los perros King-kong Le doy ding-dong, ding-dong Hey, estilo king-kong, king-kong Le doy ding-dong, ding-dong Tiene-dong, ding-dong, ding-dong Ding-dong, ding-dong Tiene-dong, ding-dong, ding-dong Tiene-dong, ding-dong Ring-dong team Ding-tes sal.. OOP Is this good you're doing I to play? пят Gracias por ver el video